Para toda la vieja, para toda la onda school, para toda la familia que ha seguido a los Vicky durante estos 25 años, maldita sea, maldita sea 25 años de estar pateando culos y de que nos estén pateando el culo también, maldita sea ¡Raíces! ¡Raíces radicales! ¡Raíces radicales! ¡Raíces radicales! ¡Raíces radicales! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!